de esta manera se abren las inscripciones a la carrera caminata 5k, huellas de esperanza a beneficios de los programas de nutrición de ANF. Para ANF es un gran privilegio contar con ustedes en esta mañana en esta convocatoria de medios. Queremos darle las gracias a todos los patrocinadores que están siendo, han hecho posible que esta carrera caminata huellas de esperanza se llevará a cabo el 23 de abril. Quiero contarles un poco sobre cómo, dónde pueden adquirir las entradas para esta carrera para que las personas se suban. Esta carrera será realizada el domingo 23 de abril saliendo de Galería Santo Domingo. Todas las inscripciones pueden ustedes adquirirlas en la tienda Xperry, ubicada aquí en Galería Santo Domingo, tiendas FAMS y sus sucursales, y también en línea en nuestra página web en www.amfnicaragua.org. Nosotros estamos muy emocionados invitando a las personas que se suben. Así como nos mencionaba la doctora Sánchez, nuestra gerente de salud y nutrición, ANF lleva estos programas, así como podemos ayudar a otros niños, como el caso de Adriánita también. Otra cosa muy importante es que los kits de la carrera los vamos a estar entregando el jueves 20, el viernes 21 y sábado 22 de abril en la zona deportiva ubicada en Galería Santo Domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. De igual forma, la persona que todavía no ha adquirido sus stickers, sus inscripciones, puede comprarla ese mismo día también. Queremos darle nuevamente gracias a los patrocinadores que están haciendo que esta carrera sea posible para todos los programas de nutrición que hay en el EFE. Habrá diversas actividades como el Zumbatón para aquellos que no deseen correr. Para la trinchera de la noticia informó Adela Ayerdi.